Hola, ¿qué tal? Vamos a analizar este ejercicio, función de dos variables, date cuenta aquí, función racional, y vamos a obtener el dominio. Entonces, ¿cuál es el paso número uno para poder obtener el dominio? Recuerda encontrar una función de modelo. En este caso, la función de modelo es una de raíz, por lo tanto, la función de adentro g de x debe de ser positiva. Y para esto, para afirmar esto y asegurarlo, debemos de poner una desigualdad g de x mayor o igual a 0. Por lo tanto, una vez que tienes la función modelo, segundo paso, ahora sí, formamos nuestra desigualdad. Tomando todo el radicando y poniéndolo mayor o igual a 0, tenemos nuestra desigualdad. Vamos a despejar paso a paso para ir viendo qué tipo de función nos va a quedar como resultado de esta desigualdad. Lo primero que identificamos es que tenemos menos y menos aquí, entonces yo te recomiendo siempre asegurarte que las x o las y, sobre todo de mayor potencia, sean siempre positivas. Y esto se hace multiplicando por menos 1 toda la desigualdad. Sin olvidar que cuando multiplicas por un número negativo, esta orientación de signo tiene que cambiar. Entonces vamos a hacerlo. Menos 1 por esto, me quedaría, lo voy ordenando, me queda x cuadrada. Ahora este 6x aquí es positivo, me quedaría menos 6x, lo pongo justo aquí. Lo voy colocando acá, ahorita vemos para qué. Luego viene menos y cuadrada, que pasaría a ser ahora más y cuadrada. Y como ya multiplicamos por un número negativo, esto lo cambiamos de orientación, poniéndolo menor o igual a 0. Ahora, ya que tienes esto así, date cuenta qué tipo de función, en este caso usualmente las cónicas te van a servir aquí, porque tienes o x o y, entonces nos damos cuenta que esta función casi es muy similar a la forma de una circunferencia. Una circunferencia donde el centro está fuera del origen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar esto a una ecuación estándar de circunferencia. ¿Y cómo se hace? Bueno, tenemos aquí estos dos términos, recordamos, y para estos términos le hace falta completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces sería x cuadrada menos 6x y para completar el trinomio, si te das cuenta, debería de ser un 9, poniendo de tal manera un más 9. Lo voy a poner aquí en azul, así. ¿Por qué? Porque esto te permite hacer una factorización, este es un trinomio cuadrado perfecto y su factorización te va a quedar un binomio al cuadrado. Mientras que para el término de y cuadrada no hay manera que completar, se queda así y como aquí sumamos un más 9, no se te olvide que la propiedad me dice también que de este lado también debo de sumar ese más 9. Entonces, lo ponemos así. Y ahora sí, podemos ya de aquí factorizar. Para que nos quede x menos 3, este es un binomio que va al cuadrado, más y cuadrada y esto sería menor o igual a 9. Con esto tú ya tienes una regla, en este caso, es una regla de correspondencia para poder asignar un dominio. Ahora, vamos a escribir dicho dominio. Lo último ahora es colocar aquí la notación de dominio. Vamos a poner aquí el dominio de la función y lo ponemos en la notación clásica. Es decir, ponemos aquí las dos variables, que es una función de dos variables, que estas dos variables pertenecen a los reales, tal que, y esta sería la regla que le toca. Entonces, hay que poner dicha regla aquí. ¿Qué es lo que acabamos de obtener? Gracias a nuestro modelo de función. Entonces, va a quedar así y que esto tiene que ser menor o igual a 9. Ahí está. De esta manera te quedaría ya la regla. Esto sería tu dominio como último. Hola, ¿qué tal? Ahora te traigo este ejercicio. También vamos a encontrar el dominio para esta función. Date cuenta que ahora tenemos función de dos variables y es un logaritmo. Y aquí el llamado argumento del logaritmo. Paso número 1. Encuentra la función modelo para poder encontrar el dominio. Y en este caso nos enfrentamos a un logaritmo natural. Recuerda que la parte del argumento para un logaritmo debe de ser siempre mayor a 0. Es decir, están prohibidos que el argumento te dé negativo aquí o que quede igual a 0. Por lo tanto, una desigualdad poniendo la función de aquí mayor a 0 nos puede funcionar. Entonces, nosotros podemos comenzar planteando que esto debe de ser mayor a 0. Y aquí ahora tenemos el siguiente problema o el siguiente detalle. Que tenemos una función racional. Una desigualdad con función racional. Entonces, ¿en qué momento la idea es aquí preguntarnos y dividir esta función, esta que está aquí, de qué manera me puede dar mayor a 0? Es decir, que me dé positivo. Bueno, esto se logra de dos maneras. La primera sería asegurarse que el signo de arriba es positivo y también el signo de abajo también sea positivo. Eso te ayudará a que sea mayor a 0. Ya que positivo entre positivo nos va a dar más. Esta sería la primera situación. La otra situación sería considerar que los dos, tanto numerador como denominador, sean negativos para que también te arroje menos entre menos, más. Y esto también sea un valor positivo. Es decir, mayor a 0. Entonces, nuestra desigualdad que hay que resolver hay que considerarla para dos casos. Este como primera situación y este de aquí como segunda situación. Vamos a utilizar la primera situación. ¿De qué manera? Arriba. Entonces, voy a poner aquí el numerador 2x mayor a 0, ¿sí? Para que me dé positivo. Y también el denominador que está aquí, que es y menos 1, también me debe de dar mayor a 0. Hay que resolver dicha desigualdad. Date cuenta que esto es muy simple. Tenemos el 2 que está aquí, pasa dividiendo, entonces te va a quedar 0 entre 2, lo cual es igual a 0. Y para esta tenemos el menos 1, lo pasamos del otro lado y nos va a quedar esta desigualdad, y mayor a 1. Por lo tanto, para que esto se cumpla con valores positivos, tanto arriba como abajo, debe de cumplirse estas dos desigualdades. Ahora, vamos a considerar la otra situación, donde los dos signos deben de ser negativos. Ahora, lo que hemos hecho aquí es poner numerador, para que sea negativo, menor a 0. Y y menos 1, denominador, también para que sea negativo, tiene que ser menor a 0. Una desigualdad nuevamente y vamos a darle solución. Aquí lo mismo, el 2 está multiplicando, pasa dividiendo, entonces en esta situación, x debe de ser menor a 0. Y para esta situación, y debe de ser menor a 1. Algo muy similar, de hecho casi idéntico, pero tenemos aquí dos situaciones. Esta sería la segunda situación, considerando para que sea negativo arriba y negativo abajo, y se debe de cumplir para que me dé mayor a 0 toda la desigualdad. Ahora bien, para recapitular, tenemos aquí las dos condiciones, las cuales te hacen que el dominio exista, o mejor dicho, que la función quede definida. Las condiciones para el dominio, la primera es esta, sí, debe de ser, debe de cumplir estas dos características, tanto x como y, o también la otra situación que te cumple para el dominio, sería esta de aquí abajo. Por lo tanto, vamos nosotros que unir, de alguna manera, alguna de estas dos condiciones en la notación de dominio. Vamos a ponerla aquí, aquí, sería el dominio para la función. Ponemos aquí x coma y, que pertenece, en este caso, a los reales. A veces le ponen un número 2 aquí, indicando que son dos variables. Entonces, de tal manera, tal que, y vamos a poner la primera situación, que sería, x mayor a 0, sí, y ésta también, bueno, debe de ponerse algo así, que también se debe de cumplir, que sea y mayor a 1, y luego, con estas dos, hay que unirlas con las otras situaciones, o, entonces vamos a poner ahora el símbolo contrario, y ponemos esto, x menor a 0, este otro renglón que está justo aquí. Y también que se cumpla, y menor a 1. Y ahí está, parece que ahí tenemos, ahora sí, la solución. Listo nuestro dominio, date cuenta, chécate qué condiciones deben de intervenir, para poder describir un dominio, sobre todo para esto donde tenemos funciones racionales. No te vayas todavía, crack, si deseas profundizar más en ese tema, aquí están estos videos, con contenido excelente. Te recomiendo también suscribirte a nuestro canal, para aumentar tu éxito académico. Y si deseas más contenido exclusivo, te recuerdo y te recomiendo unirte a miembros del canal, en el cual ya tenemos varios cursos exclusivos para ti. Recuerda que tu apoyo es lo que hace posible este canal.